Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo McLaren Elba M6A y como dice el título en este artículo, tributo al pasado bueno, como sabemos este exclusivo o superdeportivo británico rinde homenaje a los McLaren de competición de la década de los años 60 especialmente al MCA del año 1967 y bueno, ¿qué les parece si vamos a mencionar aquello? bueno, existen pocos automóviles en el mundo que puedan presumir de mantener su atractivo intacto independiente del color que sea elegido por su dueño y uno de ellos es el McLaren Elba, bueno, como sabemos el deportivo inglés de estilo retro se presentó el pasado año como un automóvil el que rinde tributo al pasado competición de la compañía británica, algo que queda patente con las ediciones presentadas que se comenzaron a exhibir desde Walking bueno, la primera de ellas se dio a conocer a principios del presente mes y su nombre rendía a un auto de los años 60 que condujo su fundador, el diseñador y corredor neozelandés Bruce McLaren llamado Elba M1A una semana más tarde la fórmula vuelve a repetirse pero esta vez para homenajear a un automóvil que fue desarrollado para la extinta categoría Canadian American Challenge Series más conocida como Cana del año 1967 bueno por ello su exclusiva división MCO ha creado el McLaren Elba M6A es decir, una unidad muy especial cuyo principal elemento que lo diferencia es el tono naranja de su carrocería el cual contrasta con una sutil franja gris que recorre el lateral y bueno, esta peculiar decoración no se eligió al azar porque rememora al primer McLaren pintado de este color un automóvil muy especial que triunfó en el año 1967 y dio a la compañía The Walking 5 triunfos consecutivos se la haya mencionada Cana bueno, la decoración de este auto presenta otros detalles igualmente llamativos que no se pueden pasar por alto y es que ese número 4 es el mismo que lucía el monoplaza que manejaba Bruce McLaren en aquel tiempo mientras que la firma lateral pertenece al propio fundador de esta marca automotriz británica bueno también destacan llantas negras de 10 radios y una pinza de freno de color naranja mientras que en el habitáculo contrastan este último tono con el negro y el blanco bueno mientras que los autos de carrera de la década de 1960 utilizaban un motor Chevrolet tipo V8 de 5,9 litros con una potencia de 525 CV el Elva se basa en un profulsor biturbo tipo V8 de 4 litros que produce una potencia de 815 caballos de fuerza el último miembro de la última series va a estar limitado a 399 ejemplares con un precio que ya supera el millón y medio de euros algo así como algo así como un millón un millón de pesos chilenos para cada uno de estos vehículos y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao